¿Cuál es la oportunidad de este 2020? Sí, es un grupo demasiado joven, pero igual hay mucho talento y pues confiamos en lo que tenemos y pues sabemos y tenemos la esperanza en ascender. No, pues la verdad me va a aportar más bien el juego, aprender más, muchas cosas porque la verdad es un técnico que sabe muchas cosas sobre esto y pues sí, tratar de hacer las cosas bien.